Salió la lista de convocados de Jorge Fosati para los amistosos de junio y creería que serán los 16 futbolistas que llamó el día de hoy que militan en el extranjero los que viajen y se queden en Estados Unidos para la disputa de la Copa América. No veo a ninguno de estos futbolistas saliendo a menos que haya una situación de fuerza mayor, llámese por ejemplo una lesión. En todo caso podría sumar algún otro jugador que milite en el extranjero que no fue convocado en esta oportunidad para los dos partidos a jugarse primero ante Paraguay en el Monumental y luego frente a El Salvador ya en Estados Unidos, ya en Filadelfia. Por eso digo que no creo que Fosati deje afuera a uno de estos 16 jugadores que militan en el extranjero que tienen otra competencia superior a la que vemos semana a semana en nuestra Liga 1 fuera de la lista final de 26 para la disputa de la Copa América. Estos futbolistas son Pedro Galese, Anderson Santamaría, Miguel Araujo, Alexander Callens, Luis Abram, Luis Advíncula, ahí entre arquero y defensas. Tapia, Jesús Castillo, el ex Sporting Cristal que hoy está en Portugal, Marcos López, Oliver Sone, Wilter Cartagena, André Carrillo que vuelve a las convocatorias de la selección peruana, Piero Quispe, Sergio Peña para completar los volantes sean por fuera o sean por dentro. Mientras que tenemos a Gianluca Lapadula y Brian Reina, los dos futbolistas del extranjero que pueden ocupar la posición de delanteros en este equipo de Jorge Fosati. ¿Quiénes no están? Porque siempre lo primero es observar, oye, ¿quién falta en esta lista de extranjeros? Bueno, no está Ruidías y con Ruidías hay un caso especial que después vamos a comentar. Lo de Ruidías, en fin, para sintetizar, se podía ver que no iba de repente estar en esta lista de convocados porque ha tenido muy poca competencia en el último tiempo, si uno considera la temporada como algo global y no solamente algunos partidos. Y si quieren verlo de otra manera, quizás ver que lamentablemente a Ruidías no le ha ido bien con selección, más allá de que en clubes ha sido figura en todos a los que fue, en todos los equipos que defendió Ruidías. Fue goleador, fue MVP, fue máximo goleador, fue muy buena su participación. No está Kevin Quevedo, que por ahí algunos colegas comentaron que podía llegar a tener una presencia dentro de esta lista, que está jugando en Ecuador, y quien sí me sorprende que no esté, además de Pedro Aquino, que fue operado y que ya está con el Santos Laguna concentrado y a punto de realizar la pretemporada para lo que va a ser el campeonato mexicano, me sorprende mucho lo de Miguel Trauco, porque lo de Aquino uno lo puede entender desde el punto de vista que acaba de salir una lesión, ya está recuperado, pero no va a llegar con la suficiente competencia como para poder echar mano de un jugador que yo considero muy importante. De todas maneras, sí sorprende su ausencia. A mí me sorprende la ausencia de Pedro Aquino, que es un jugador que reconocidamente ha rendido y muy bien a la hora que le ha tocado jugar en la selección. Bueno, quien sí me sorprende, y mucho, es Miguel Trauco. Lo de Aquino uno lo puede entender porque ve que hay opciones con Tapia, ve que hay opciones con Castillo, ve que hay opciones de jugar con Cartagena, sobre todo Tapia y Cartagena, que son los futbolistas que habitualmente ocupan la misma posición que Aquino. Y uno se queda tranquilo con lo que vio de Cartagena con Fossati en este inicio de su proceso, uno se queda tranquilo cuando ve a Cartagena jugar en sí por la selección peruana. Creo que ahí no hay nada que criticar, no hay nada que observar de manera negativa. Mucho menos con Renato Tapia. Sí cuando uno observa el lado izquierdo, porque el derecho está cubierto con Advíncula y Andy Polo, Advíncula saliendo de una lesión, lo ha convocado para estos partidos, creyendo que llega y va a poder tener posibilidades de jugar uno de estos dos y después quedar concentrado para lo que va a ser la Copa América. Sí sorprende el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque no está Trauco. No llamó Fossati a Trauco. Y Trauco no está lesionado. Es cierto que su equipo no está jugando por un tema de las inundaciones, lamentablemente, en Brasil. Pero en definitiva, Trauco siempre ha sido un jugador que ha rendido en selección. Por lo menos desde mi criterio, desde mi óptica, desde cómo yo lo veo, el pie izquierdo de Trauco es un pie que no hay en la selección. Mucho más sabiendo que no vamos a poder contar con Yoshimari O'Toole. Entonces, ¿cómo se explica la ausencia de Trauco? Dio un mensaje Fossati, que ahora vamos a leer, pero me sorprende mucho más por los futbolistas que ha llamado en esa posición. ¿Quiénes pueden jugar ahí? Puede jugar Marcos López, que está llamado en la selección, que para mí no ha cumplido todavía la expectativa de lo que uno pretende ver de López. ¿Por qué? Porque de repente no tiene continuidad, porque en el Feyenoord no goza de muchas oportunidades, y si no lo hace es porque hay una razón que explica, seguramente desde lo técnico, desde lo institucional, por qué Marcos López no tiene más minutos en el Feyenoord de Países Bajos. Y entendemos que por lo que dijo Esone, y por la vez que lo utilizó como carrilero por la izquierda, sumado a que dio un mensaje Fossati, que le ha dejado una muy buena impresión en los partidos que disputó, y que puede jugar en cualquier posición, textualmente la palabra del técnico uruguayo, Esone cubriría esa posición junto a Marcos López. No es zurdo, puede jugar ahí, ha jugado mucho más de lo que creemos, según información que nos entregaba Michael Zucker, que está por allá, en Dinamarca, y en definitiva me sorprende por eso, porque López no es un especialista de la posición, no tiene el pie de Trauco, es un jugador totalmente distinto, y Esone jugaría a perfil cambiado, y no sé qué tan bien le vaya recién acoplándose a esta selección. Otra cosa es el circle, porque tiene ya tiempo jugando ahí, y Dinamarca, y conoce muy bien, y otra cosa es la selección peruana, y el fútbol sudamericano, es otro nivel de competencia. Sorprende que no esté Trauco. Sorprende y mucho, a mí me sorprende y mucho, y considero que puede llegar a ser una gran ausencia para Copa América, si es que no ingresase en el tramo final, después obviamente de estos dos amistosos. ¿Qué dijo Fossati en relación a las ausencias? Porque no especificó sobre un nombre, pero sí dio un mensaje y dijo, hay ausentes, cuando hay ausentes, no quiere decir que no los tengamos en consideración, eso es lo primero que dijo. Dos. Hay futbolistas que pueden estar bien físicamente, bien en muchos aspectos, de lo profesional, de lo que está vinculado estrictamente con su carrera, y mencionó, pero si otra parte de su cuerpo no está para dar al máximo, de venir con hambre de gloria, en cada convocatoria preferimos pasar. Entiendo que con pasar se refiere a, preferimos dejar de lado a ese futbolista. Agregó, y eso uno lo va viendo en conversaciones personales. No especifico sobre el caso de Raúl Ruiz Díaz, más allá de que sea uno de estos, y dijo así, en este momento no está. Quiso decir, no están. ¿A qué se refirió Fosati con esto? A que mentalmente están fuera de lo que significa pensar en el bien de la selección, en que no los ve enfocados, yo creería que esto, que no los ha notado enfocados, más allá de si están bien, si pasan por un buen momento, etcétera. Y eso evidentemente lo ha dicho el técnico de la selección, seguramente sale de lo que ha podido conversar con los diferentes jugadores a los que no ha llamado. Por ejemplo, Rui Díaz, por ejemplo Aquino, por ejemplo Trauco. Uno entiende que Fosati, dentro del análisis que ha hecho junto a su comando técnico, ha encontrado virtudes, ha encontrado un buen momento desde varios puntos de vista, pero los ha notado fuera de sí quizás. Fuera de concentración, de repente fuera de la posibilidad de sentirse nuevamente contentos, orgullosos, no sé, o sea, no se sabe. Creemos que podría haberlo explicado mejor el técnico uruguayo en este caso, pero dijo textual, no están. Y entendemos que ese no están es no estar bien. De alguno de los puntos que analiza este comando técnico, que creemos es el de arriba. El tema mental. Bueno. Ahí hay un criterio doble, ¿no? Porque creería que si hay un aspecto que tiene que ver con dar el máximo, venir con hambre de gloria, como lo ha dicho Fosati, quizás podría haber traído y en la conversación personal, in situ, face to face, cara a cara, cambiarle el chip. Decirle, no lo noto bien, mejor no. No sé, no me termina de, de convencer la explicación, a menos que haya querido elegantemente decirnos que hubo jugadores, no sé cuáles, esto es una especulación total, que de repente prefieren ya no venir. No lo sabemos, no lo puedo asegurar, lo pongo sobre la mesa como una pregunta. ¿Hay jugadores que no quieren venir a la selección? ¿Y eso ameritó este mensaje de Fosati? No lo sabemos. Habría que preguntárselo al propio técnico de la selección. Dio una crítica contra Cristal también, el día de Fosati, ¿no? Dijo, nos hemos enterado en el comunicado que publicó el equipo rimense, la gravedad de la lección de Renato Solís. Nuestros médicos no reciben información oficial de Cristal. ¿Qué pasó? Bueno, Cristal tiene un problema reconocido de comunicación, muy malo, muy malo, desde que Innova entró a Cristal, el problema de comunicación es constante. Lo peor de todo es que ellos reconocen ese problema, porque lo ha hecho Raffo en constantes entrevistas que ha dado a los medios de prensa, pero hasta ahora no la mejoran. Hasta ahora nada. Nada de nada. Entonces, ya me sabe raro también esta situación de que el técnico de Perú exponga, no sé si a la institución o al comando técnico de Enderson Moreira, de no entregarle o ayudarlos con la comunicación oficial respecto a los futbolistas que están en el radar de la selección. En este caso, Renato Solís, por ejemplo, dijo que en algunos casos ha tenido que comunicarse con los futbolistas para saber y conocer cómo están. No debería pasar esto. No debería. Con Cristal ni con ningún otro club. No, con ningún otro club debería pasar esto. Pero si Fossati lo expone, es por algo. Es por algo. Hay otro tema que no lo tocó Fossati, pero me llamó la atención. Y es que muchos colegas, algunos medios de prensa, otros a través de sus medios, hoy una persona puede llegar a ser hasta un medio, publicaron información respecto a Ruiz Díaz. Ruiz Díaz aparecería en la convocatoria de Fossati. Y por ahí, uno tiene ya tiempo en esto. Yo por lo menos tengo 14 años ya haciendo periodismo. Y digo, ¿será que Fossati en búsqueda del topo tiró esa pepa para ver quién y dónde se publicaba? ¿No? Porque acuérdense de algo. Fossati declaró en una conferencia de prensa respecto a este tema. Si hay alguien que se va. Habló de eso. Y no es raro que haya salido el nombre de Ruiz Díaz y hoy no esté. De repente estaba buscando al topo Fossati dentro de la viena, dentro de su entorno. ¿Quién será? De repente estaba más cerca de lo que creemos en esta conferencia. De repente. ¿No? No sé. Yo a veces le noto mucha simpatía a Fossati, muchas ganas de bromear, como lo hizo con Franco Navarro en su momento, que después tuvo que salir a aclarar, porque evidentemente todos lo lo percibimos como que era fuera de lugar, como que se equivocó, porque la broma no nunca nos pareció una broma, por lo menos desde cómo la manifestó. Pero hay otras bromas que no las aclara. Hoy yo lo vi salir a Fossati y decir, bueno, voy a cumplir con lo que hice el jefe en referencia a Marco Cabrera, que es el jefe de prensa de la federación. Y después le noté ese tonito de, bueno, acá es el jefe. Hay cosas que parecen estar pasando dentro de la videna que no quedan tan claras. O va a salir también a explicar por qué ese tono y esa como que revelación que a fin de cuentas era innecesaria. ¿No? Bueno. Y para acabar este video respecto a lo que ha sido esta lista de convocados y mi opinión así en caliente y después analizaremos muchos otros aspectos solamente voy a añadir una cosa que no me gusta en las conferencias de Fosate. Y es que constantemente y está bien, lo puede hacer porque así como nosotros nos sentamos bien cómodos aquí a opinar, a criticar, un cambio, una decisión, o lo que fuese del técnico, de los técnicos, etc. No sé si le cae bien esto de constantemente en cada respuesta decir bueno, ustedes no creían, ustedes pensaron esto, yo dije otra cosa. No sé si eso le suma al mensaje de Fosate, yo creo que eso le quita porque pareciera que está constantemente a la defensiva. ¿No? Y Fosate es un técnico ya de experiencia que creo que no necesita entrar en esos dimes y diretes desde los mensajes que quiere dar. Que da el mensaje, se le entiende, se le comprende, a la perfección. Después, eso de mira, yo dije una cosa y ustedes lo tergiversaron. ya creo que no. No viene a caso, ¿no? O sea, si vamos a pedir unión, que es lo que le ha pedido, no se busque esa riñita que después alguien se le puede tomar a mal yo le entiendo a la perfección. Como a mí no me ha caído, no pasa nada. Pero, en definitiva, creo que no le suma igual. El mensaje a veces pierde color cuando pareciera que está respondiendo con un poco de rabia y no como diciendo les voy a aclarar esto porque ustedes son unos ignorantes. Al fin y al cabo, se puede llegar a entender también de esa manera. Suscríbanse a nuestro canal, es totalmente gratis. Denle like a la publicación si así lo consideran. Aquí estaremos para muchos más videos. No se los pierdan. Cuídense mucho. Adiós. Gracias. Gracias.